Pueden estar esperando aquí voy a hacer este parkour Venga, venga, venga Venga, 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 venga Adiós Hola a todos mis amigos de Youtube ¿Cómo están aquí? Picooties comentándoles un nuevo live Estamos en Black Ops 3 Vamos a por una partida de Free For All Contra todos En el mapa de... No me pregunten cómo porque todavía no me grabo los nombres Pero bueno, lo que sí les puedo decir Estoy con... es fácil Con la UMP la llevo con mira láser Creo que con... A ver, a ver, a ver Por aquí no, nada La llevo con la Stop me parece Y también la tengo con... Se me olvidó, tengo tres accesorios me parece No, solo los dos accesorios de hecho La llevo con eso, vamos a ver por aquí cabritas Perfecto, perfecto Es un arma que revienta mucho la UMP Me gusta, tiene una cabeza increíble Vamos a ver cómo nos va cabritas En Free For All La primera partidita que voy a subir al canal De este modo de juego Por aquí no puedo subir, vámonos Este es baja fácil, este es baja fácil Venga compañero, perfecto ¡Vamos! ¡Vamos allá! Por aquí ¿El mismo? Sí señor Perfecto, perfecto Mi habilidad cargada Vámonos a irnos de aquí O de pronto me va a respawnear De nuevo por acá Tengo que tener cuidado Venga, me voy para arriba Por aquí nada Nada, nada, nada Limpio, limpio compañero Vamos A la derecha escuché una cegadora Algo por aquí Votar ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien, bien Perfecto Lleve, llueve Vámonos, vámonos de aquí Vamos, vamos, vamos cabrita ¡Ay Dios! Casi me caigo Pensé que se me podía botar ahí Afortunadamente me puse a ir doble salto Si no No la contaba Venga Me vio, me vio, me vio, me vio ¡Uh! ¡Buena! ¡Buena! ¡Perfecto! ¡Sí señor! Soy el puto amo Ese soy Olviden lo que dije Maldita manía de recargar las armas que tengo siempre Me da un coraje cuando me pasa eso Este es mi Este es mi Perfecto Bien, bien, bien Vamos en cabeza Eso es lo importante Estamos teniendo un buen desempeño cabritas Vamos a meternos por aquí ¡Uh! Tocado, tocado, tocado Venga Vamos, recargamos Y lo matamos Perfecto Venga, vamos Bien, 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 bien Esto tiene que ser así rápido, rápido Baja rápidas Tengo ya Llevi Por aquí nada Recargamos tranquilamente Va a entrar Va a entrar compañero usted ¿No? Se va por acá por la derecha Sí señor, está arriba pero No, aquí tengo otro más Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Perfecto Y lo tengo el otro arriba Lo tengo el otro arriba ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh no! Maldita sea Dudé, dudé, dudé Y ante la duda pues me mató No tenía que haber dudado Tenía que haber disparado No pensé que estaba ahí Atrás Sabía que estaba arriba pero ¿Por aquí escucha disparos? ¡Vamos, muérete! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos que estamos bien cabritas! ¡Venga! Tiene 40 balas en el cargador ¡Esta arma! ¡Uy Dios! ¡Vamos! ¡Está tocado! ¡Está tocado! ¡Picurita! ¡Tú puedes! ¡No seas manco! ¡No seas manco! ¡Compañero! ¡Venga! ¡Ay! Estaba tocadísimo Lo tenía, lo tenía ahí Vamos a avanzar Vamos a avanzar No pasa nada Seguimos en cabeza Que es lo importante A ver Está arriba me parece Parece que está aquí arriba ¿A dónde se fue? ¡Miren ese! Se bota y se murió Hay uno por aquí me parece A ver, venga, venga, venga ¡No, no, no, no! Por favor no me mates No me mates No me mates Este es mío Este es mío Este es mío Corre, pendejo Bien Vamos Venga, 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 venga Este es uno de los mapas Que me gusta Y para esta arma Es excelente No te recargues Tiene 40 fucking balas Vamos Para cortas distancias Esta arma es increíble Para este mapa Por eso me la puse Yo creo que va a ir bien Tenemos que ganar la partida ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy, Dios! Con la pistolita Me mató un solo tiro Venga Ya tengo mi habilidad cargada Tengo que utilizarle Me pasa muchas veces No sé si a ustedes les pasa Carajo Estoy muriendo último Aquí al último Pues estoy muriendo bastante No sé si a ustedes les pasa Que me olvido de utilizar la La habilidad Este es el glitch Que la cual llevo yo ahorita Este es mío Perfecto ¡Vamos! Vamos a avanzar Vamos, 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 vamos No tenemos que aflojar No puede ser Lo tenía atrás Lo tenía atrás Venga, venga, venga Oye, ese sonido Desarma como que la guiada No sé Sonó horrible Venga ¿Dónde estás, putito? Los tengo a mi izquierda La parte de arriba Creo que hay uno Venga, vamos a subir Te vi, te vi, te vi, te vi Este es mío, este es mío, este es mío ¡Oh Dios, el otro! ¡Ay, pero pendejo! Siempre me pasa eso Que estoy siguiendo a uno de espaldas Aparece otro y me distraigo En vez de matar al que le estoy siguiendo ¿Verdad? Baja fácil Y la desaproveché Perfecto, bien Quedé tocadísimo Recupérese, compañero Recupérese, recupérese Vamos Por aquí nada Venga, venga, venga ¿Dónde está la gente? ¿Dónde se mete la gente, carajo? Tengo uno aquí Este es mío, este es mío ¡Ah, carajo! ¡Vamos! Utilizó el glitch También tiene, también tiene, también tiene No puede ser Miren qué campero ahí Vas a morir ahora Vas a morir ahora Por mis huevos que te mueres Perfecto Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Mórete Y muérete tú también ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! Vamos, bien Bien, compañero Vamos eso Vamos, 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 vamos Bien, 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 bien Vamos para adelante Mi habilidad, mi habilidad No te olvides, picuritas Tienes la habilidad ¿Por aquí? ¿Nada? ¿Aquí arriba? Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a botar el UAV Aquí me sube uno Va a subir Va a subir Tiene que subir Tengo otro a la derecha también Pero subió a este Perfecto Venga, buena ¡Ay! Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Me voy, me voy, me voy, me voy Me tiene completamente casado No quiero enfrentarlo a esa distancia Llevo las de perder Yo así que nos vamos de aquí, cabritas Corre Tengo uno aquí Perfecto Muy bien Vamos, 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 vamos Vamos que quiero mi racha Vamos que quiero mi racha Vamos a rodearle por acá ¿Dónde está la gente? ¡Aquí, pendejo! ¡Aquí! ¡Uh! Bien Tranquilo Vamos, vamos, vamos Qué emocionante, cabritas Estoy que sudo Me tiemblan las bolas ¡Vamos! A ver, a ver, a ver, a ver Me quedan ya pocas balas Maldita sea No me está gustando eso Este es mío ¡Vamos! Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Muérete, muérete, muérete Ok, ok, ok Uno más y ya tengo mi racha Oh, mierda Solo A ver, a ver, a ver Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Fucking balas! ¿Y ahora qué me hago? Lo tengo aquí a mi derecha Me está esperando, lo sé Me da miedo que si salgo corriendo de frente Me vaya a matar Me la juego Me la juego, me la juego, me la juego Vamos Me la juego ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Pendejo, mala Mala decisión Mala, muy mala decisión ¡Qué pendejada! Ya tenía mi racha Maldita sea Muérete tú, muérete tú 28 28 bajas Vamos, me faltan dos Un parcursillo por aquí Salga alguien, salga alguien Destrozo, destrozo Destroza nalgas Me llaman a mí Venga, venga, venga Me faltan dos bajas Dos bajas, dos bajas Está por aquí Está por aquí, está por aquí No, mames Pícures ¿Cómo no aseguras de esa fucking baja? Dos bajitas Dos bajitas nada más Ya Este es mío Este es mío No puede ser Vamos, vamos, vamos Me espera por esa puerta Así que le vamos a dar la vuelta Y tenga, compañero Perfecto Una baja más Una baja más La última La última Vamos a avanzar por esta parte Ok, ok, ok Pueden estar esperando Aquí voy a hacer este parkour Venga, venga, venga Venga, 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 venga Adiós Sí señor Sí señor Muy buena figurita Muy buena ese parkour Ahí Deslizándome Yendo Saltamos Y matamos a ese Miren, ahí está la cámara de muerte La verdad Me salió muy buena La baja final Increíble cabritas Y nada más Pues espero que les haya gustado Esta partidita Con la UMP Free for all Black Ops 3 Y si te gustó Pues si fue así Me puedes regalar un like Dejame un comentario O si no Pues puedes hacer Lo que te dé la gana Nada más cabritas Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Gamer del Mundo Cuidense mucho Hasta la próxima Adiós Chau